Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos en uno de los órdenes de grandes mamíferos placentarios más comunes y conocidos que existen en el mundo Hablamos de un denominado orden de mamíferos ungulados conocidos como los artiodáctilos En este vídeo conoceremos mejor a este orden de animales dentro del cual se encuentran las más dispares y diferentes criaturas y nos centraremos dentro de los distintos mamíferos artiodáctilos en los que se engloban como mamíferos artiodáctilos terrestres Como definición, la orden artiodáctila engloba a todos aquellos mamíferos cuyas extremidades acaban en un número par de dedos También, debido a los taxones evolutivos en común dentro de la orden artiodáctila se encuentran animales tan dispares como son la orden de mamíferos acuáticos conocidos como los cetáceos Es por ello que dentro de los mamíferos artiodáctilos podemos diferenciarlos en dos grandes grupos Los conocidos como artiodáctilos terrestres, los cuales a su vez están repartidos en 10 familias y en hasta incluso 235 especies Y luego están los conocidos como los artiodáctilos acuáticos Dentro de los cuales se encuentran los mamíferos acuáticos más grandes que existen Como son las grandes ballenas, las orcas, los cachalotes y los delfines y marsopas, entre otros Actualmente, los mamíferos artiodáctilos terrestres, en los cuales nos centraremos se encuentran en prácticamente cada rincón del planeta excepto, eso sí, en la Antártida Desde que aparecieron los primeros antecesores de los mamíferos artiodáctilos hace incluso 56 millones de años, a comienzos del océano estos grandes herbívoros han logrado evolucionar, extenderse e incluso crecer hasta convertirse en algunos de los animales más grandes que pueblan y han poblado la Tierra Los primeros artiodáctilos eran animales similares en cuanto a tamaño a pequeños mamíferos terrestres, como por ejemplo, el ciervo ratón En aquellos primeros años de los artiodáctilos, otros órdenes de animales, que habían evolucionado durante millones de años antes, dominaban la Tierra con sus inmensos herbívoros Estos eran los perisodáctilos, dentro de los cuales se encontraban los antecesores de los caballos y rinocerontes actuales Aquellos primeros artiodáctilos sobrevivían en pequeñas áreas en las cuales se escondían de los mamíferos más grandes Sin embargo, durante los siguientes millones de años, los artiodáctilos evolucionarían hasta poco a poco convertirse en el indiscutible orden de grandes mamíferos placentarios más común y extendido en todo el mundo En la actualidad podemos destacar, dentro de las 10 familias de mamíferos artiodáctilos terrestres, a animales tan conocidos como los toros y las vacas, las cabras y las ovejas y los cerdos y los jabalís, entre otros Y también otros animales salvajes, dentro de los que se encuentran familias de animales tan grandes como los hipopótamos, los camellos y las jirafas, entre otros A continuación descubrirás, dentro de los distintos mamíferos artiodáctilos terrestres que existen en el mundo, a algunos de los más conocidos, grandes y curiosos que existen En el puesto 6 tenemos un curioso mamífero propio del desierto y conocido como el dromedario El dromedario es al igual que otras muchas especies de mamíferos de gran tamaño un mamífero de la gran orden de los artiodáctilos o lo que es lo mismo un animal caracterizado por poseer dos grandes pezuñas en sus pies Estas pezuñas o grandes uñas sirven al dromedario para caminar por la cálida arena del desierto sin lastimar sus pies También el dromedario está dotado de unas callosidades en las rodillas y en los tobillos que las hacen resistentes frente al abrasamiento que produce la arena del desierto En el puesto 5 tenemos un mamífero artiodáctilo de la familia suidae o familia de cerdos o jabalís de aspecto duro y complexión grande y musculosa Hablamos del gran jabalí barbudo En la actualidad este es con su casi metro con 70 centímetros de longitud total incluyendo cabeza y cuerpo y con un peso de incluso más de 150 kilogramos uno de los puercos salvajes más grandes que pueblan la tierra Sin duda una de las cualidades más llamativas de este curioso mamífero artiodáctilo es la espesa mata de pelaje que posee este cerdo sobre el morro de ahí el nombre como jabalí barbudo Actualmente este singular jabalí habita principalmente en distintas selvas de Filipinas, Borneo y Sumatra En el puesto 4 tenemos el que es actualmente conocido como la especie de mamífero artiodáctilo de mayor tamaño que existe en toda Europa Hablamos del gigantesco bisonte europeo El bisonte europeo es un bovino de un tamaño asombroso Este enorme mamífero artiodáctilo puede superar una longitud de incluso 3 metros y medio y llegan a pesar incluso más de 900 kilogramos en el caso de los ejemplares de mayor tamaño Las hembras, al igual que en otras especies de bovinos salvajes son mucho más pequeñas y menos pesadas con un peso que gira entre los 300 y los 400 kilos Aunque muy similar en morfología al enorme bisonte americano el bisonte europeo es de constitución más estilizada Además, el pelaje de este bisonte es bastante menos espeso Al contrario que los bisontes americanos los cuales habitan casi de manera exclusiva en las praderas y grandes planices abiertas americanas El bisonte europeo ha encontrado su hogar en la espesura de los bosques más cerrados y septentrionales de Europa Estos se mueven por el bosque en grupos de unos 20 individuos alimentándose de grandes cantidades del abundante material vegetal del bosque En el puesto 3 hablamos de un enorme mamífero artiodáctilo de la familia de los cérvidos y conocido por ser actualmente la segunda especie de cérvido más grande que existe Hablamos del gran ciervo canadiense Esta especie de ciervo es nativo de América del Norte lugar donde se encuentran los ejemplares más grandes de esta especie Un ciervo de Canadá tiene una altura hasta la cruz de incluso más de un metro y medio y un peso que ronda entre los 230 y los 450 kilogramos Este animal solo es superado en tamaño por el cérvido más grande que existe el gran alce La cornamenta del gran ciervo canadiense crece durante toda su vida Es por ello que los ejemplares de mayor edad pueden llegar a tener una cornamenta de incluso más de un metro con 20 centímetros de longitud total En el puesto 2 tenemos la que es actualmente la especie de mamífero artiodáctilo más grande que existe en todo el planeta Hablamos de la gigantesca jirafa También la jirafa es con una altura cercana a los 6 metros hoy en día registrada como el animal terrestre más alto que existe en el mundo La jirafa es un animal estrictamente herbívoro alimentándose principalmente de acacias cuyas hojas brotan incluso a varios metros de altura siendo por este motivo inaccesibles para la mayoría de otros animales de las sabanas y pastizales africanos En el puesto 1 tenemos una gran especie de la subfamilia de mamíferos artiodáctilos o mamíferos con un número par de pezuñas conocidos como los caprinos Dentro de esta familia hablaremos del gran ibex alpino o también conocido como la cabra de los Andes La cabra de los Andes es un animal de un gran tamaño dentro de su orden con machos adultos que llegan incluso a medir un metro con 50 centímetros y a pesar alrededor de los 100 kilogramos El hábitat del ibex alpino se distribuye entre los bosques y el borde de hielo y nieve a una altura de incluso 3.500 metros Durante los meses más fríos del invierno se ha podido observar incluso coronar algunas de las montañas más altas de la zona a este animal Sus fuertes patas unidas a sus duras y resistentes pezuñas le sirven para moverse por los inaccesibles terrenos escarpados y rocosos de las montañas con mucha facilidad Suscríbete para recibir las novedades del canal